¿Qué tal? Muy buenos días. Esta mañana ha comparecido en el Congreso el ministro de Fomento, José Blanco, para anunciar los nuevos planes de su ministerio que pasan por rescindir 32 contratos de carreteras y ferrocarriles. Con esta medida se van a demorar entre 1 y 4 años casi 200 proyectos, el 20% de los que están en marcha. 112 corresponden a carreteras y 87 a ferrocarriles. Esta medida, según Fomento, no se debe solo a este momento de vacas placas, sino también a que los proyectos pasan por ciclos y a que las grandes obras, dice Blanco, ya se han hecho. De momento no se han concretado las actuaciones, aunque sí sabemos que Galicia está entre las comunidades afectadas. El ministro defiende esta propuesta con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera. Se ahorrarán 1.300 millones de euros. La última encuesta de población activa arroja un dato preocupante. La mitad de los jóvenes tarda más de un año en encontrar empleo al terminar sus estudios. Un 28% tuvo algo más de suerte y encontró trabajo en menos de un mes. Una de cada cinco personas con edad descomprendidas entre los 16 y los 14 años mantuvo su empleo entre 1 y 2 años y solo 1 de cada 3 le duró más de 3 años. Casi la mitad de los jóvenes hallaron trabajo a través de contactos facilitados por familiares y un 20% enviando el currículum directamente a la empresa. Y otro dato, pocos decidieron ser emprendedores sin montar su propio negocio. Concretamente solo un 2%. El caso del asesinato de la joven rumana en Mallorca ha dado un giro inesperado. Ya no se sospecha del novio que tiene coartada, sino de otro hombre que podría haberse obsesionado con la chica. Ana llegó a las inmediaciones de su bar y como cada día metió el coche en el parking, la cámara de un banco captó la llegada. La Guardia Civil investiga si alguien se la llevó. Según los testigos hubo una discusión, golpes y pelea. En un parking por aquí, pero no sabemos nada. Se oía ruido en el contenedor. Gente de la brigada criminal. Preguntaban a todos los vehículos que entraban sobre la 7. Preguntaban si habían visto algo. Horas después, el Audi A4 fue visto dando bandazos por una carretera no lejos de donde apareció calcinado con el cuerpo de Ana abrasado en el maletero. Eran las 2 y media de la tarde y Aurelio, el novio de Ana, estaba trabajando. La Guardia Civil ha investigado en las gasolineras próximas por si el asesino compró el combustible por el camino. Buscan a algún acosador obsesionado con la joven rumana y para ello han interrogado a la socia de Ana en el bar. Fue precisamente ella quien dio la voz de alarma. Había un cartel de la chica que ha muerto colgada fuera del aparcamiento. Aurelio, el compañero de Ana, colgó carteles con la foto y puso la denuncia por desaparición. Fue el primero en ser interrogado. BP podría intentar sellar y estable ya de manera definitiva el vertido de crudo durante este fin de semana. Una operación que está supeditada a las condiciones climatológicas y a la capacidad de los operarios para colocar adecuadamente una nueva cubierta sobre la fuga. De momento, las perspectivas no son buenas porque se espera la llegada de mal tiempo procedente del mar Caribe. Y mientras tanto, cuatro grandes petroleras anuncian un sistema conjunto contra posibles vertidos. Se trata de las estadounidenses Chevron, Conoco Philips, ExxonMobil y la anglo-holandesa Shell. Camas también ha rendido su particular homenaje a Sergio Ramos. El jugador madridista será nombrado hijo predilecto de esta localidad sevillana. Sergio Ramos sigue celebrando el título conquistado en Sudáfrica. La localidad sevillana de Camas se rendió anoche ante su campeón. Así le esperaron y le aclamaron en su pueblo al futbolista Sergio Ramos tras la victoria de la selección española en Sudáfrica. Ramos sintió todo el cariño de sus vecinos en un homenaje con discurso del alcalde y con música para celebrar el campeonato del mundo. Si hay algo que quiero compartir con nosotros, es esa medalla de oro que tengo en mi vitrina, que es de todos los cabellos, con mucho orgullo. El lateral sevillano del Real Madrid será nombrado además hijo predilecto de la localidad que lo vio nacer. Será el próximo 28 de julio. A las 12 más noticias contadas desde Galicia. Hasta luego.